Durango activa teléfono para prevenir suicidios, denominado Línea Amarilla. Es una extensión del 911, donde especialistas en salud mental atenderán llamadas de personas con crisis o familiares para que reciban ayuda. El gobernador Esteban Villegas arrancó la estrategia VIVE, programa piloto implementado en un polígono de la ciudad de Durango para mejorar las condiciones de las familias y disminuyan indicadores de violencia, depresión y ansiedad. La estrategia VIVE está a cargo de la Secretaría General de Gobierno con la participación de todas las dependencias estatales y municipales. Una de las áreas involucradas es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango y una de sus aportaciones, informó su titular Óscar Galván, es personal capacitado que atiende la línea de emergencia 911 para detectar y orientar a quienes sufran una crisis. Comentarte que derivado de eso se ha generado una estrategia por parte del señor gobernador, ahorita precisamente este plan es VIVE, que se desdobla por parte de la Secretaría General de Gobierno, donde se unen los esfuerzos de todas las secretarías. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues desde el 911 estamos ya desdoblando el tema de línea amarilla, donde se da la primera contención, donde se da el primer acercamiento, somos primeros respondientes, están recibiendo llamadas, ya tenemos muchísimas llamadas que se han recibido para poder contener y hacer prevención en el tema del suicidio. Entonces lo que nos corresponde a nosotros, que obviamente lo estaremos coordinando con todas las demás secretarías, pues va avanzando de una manera muy adecuada para poder dar este servicio a la ciudadanía.